Nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda, a que no tenemos médicos, no tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud, a esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que…